Estoy aburrida. No tengo ganas de ser santa, no tengo ganas de ser viernes santa. Dice que sos una traidora. Me está pidiendo Marina los chimentitos en el auto. Me reclama. Y me contaste algo hoy en el corte del diario Mariana, que te lo quiero preguntar públicamente. No te lo quiero preguntar. Bueno. Eso se llama traición. Te voy a decirlo. Traición. Lo mismo de lo que te quejaste. ¿Te molestó lo que hizo Cintia Fernández con Flor de la B en Los Ángeles de la Mañana ayer? Ah, sí. Sí. No, no sé si decir me molestó. No me pareció agradable. Me parece que primero, sí, Florencia se presta a una invitación. Bueno, uno es panelista y el otro es el invitado y oficia de anfitrión. Esto no quiere decir ser ni complaciente, ni condescendiente, ni nada. Pero lo que le echaba en cara a Cintia, a Florencia, es que supuestamente la bajó de una temporada en Villa Carlos Paz, de Champal las pone Mimosas. Fátima, ¿qué código te pareció de parte de Cintia? Me pareció que el hecho de echarle en cara algo tan jodido, como ser capaz de bajar a un compañero de un laburo, citando como fuente de esa información a una persona que no está, que en este caso era Cristiano Sofovich. Y la verdad que no me parece. Últimamente se trae a los muertos a colación. Y bueno, viene un poco a cuento de esto que le pasó a Ileana con Emilio Dizzi, y viste una historia con alguien que no está citando una charla entre Ile y mi viejo. Es lo mismo. Me parece que si vos lo único que tenés para probar una acusación tan horrible, como que el otro es capaz de bajar gente de un espectáculo. Y la verdad que no me parece que... Resumiendo el trabajo de Cintia Fernández, ¿qué te parece? Yo te lo sumino en una palabra. Como que el otro es capaz de bajar gente de un espectáculo. Y la verdad que no me parece que... Resumiendo el trabajo de Cintia Fernández, ¿qué te parece? Yo te lo sumino en una palabra. Y una traición como la que me hiciste vos recién. Y con la facturita ahí, y lo único que tenés para probar es algo que sucesivamente... ¡Incomprobable! Dijiste otra cosa. Es incomprobable lo que estás diciendo. Usate otra palabra hoy. Aguánteles en la flor de la vea. Usate otra palabra hoy. ¿Cuál no sé hoy? Vos que sos... Canalla dijiste. A pesar la dije en privado. Ah, pero no la negás. Lo que digo en privado queda en privado.